bien amigos saludos bienvenidos una vez más a otra entrega de abriendo el podcast agradeciéndole ustedes como de costumbre por la sintonía por hacer de este podcast el número uno en deportes de la república dominicana ya somos 100 mil suscriptores en youtube compartan comenten y suscríbanse al canal porque eso es parte del crecimiento de este proyecto que nació hace ya casi dos años y que gracias a dios va caminando muy bien agradeciendo los amigos de genesis y a nuestros patrocinadores por este tipo de entregas en el día de hoy es una entrega especial porque la verdad es que el 98 por ciento de los invitados usualmente son hombres hoy es una mujer la gente la conoce probablemente hoy es la mujer en el aspecto deportivo de república dominicana y cuidado si de latinoamérica mejor valorada nada más y nada menos medallista de oro centroamericana campeona de la liga diamante campeona mundial además de que es una gran representante de la mujer en república dominicana pero más que la mujer del atleta en república dominicana con nosotros en el día de hoy marilady paulino y medallista olímpica medallista olímpica de plata en los 400 metros y en los 400 metros combinados también doble medallista olímpica cuánta doble medallista olímpica tenemos nosotros ninguna ninguna y doble masculino solamente uno félix que es medallista olímpico doble en los 400 metros con mayo y se le ganó en grecia y lo ganó en londres y señor marilady gracias por estar aquí con nosotros gracias a ustedes por la oportunidad que de verdad que me dijeron que venía para donde usted y bueno me encantaría porque dicen que casi yo no hablo pero me gustaría que la gente sepa un poco más de lo que hay detrás por ejemplo marilady y vamos a hablar hoy vamos a hablar tan tíxel yo quiero un tíxel de eso entendido ustedes no lo venden eso no tienen que estar chulo tú sabes la cantidad de gente que quisiera un tíxel de eso es verdad que tan chulo esos tíxeles yo lo hice o sea yo lo mandé a hacer para ayudar una una comida alguna familia que yo fui al creo que fue a a las romanas pues yo en un batey de eso ok fuiste a hacer una labor altruista eso fue en los en los juegos de los años o sea en los juegos olímpicos ok en esa etapa para tokio que fue 20 21 por el tema de la pandemia después de los juegos olímpicos fui a hacer esa entrega mira por tan chulo tú sabes que ella es tan humilde que uno como que no no reparan lo que tocaba de decir y me faltaron muchas cosas mira los juegos olímpicos lo que pasa es que yo dije lo más reciente claro es que lo que yo dije fue el 23 si pero cuando tú lo ponen orden todo bueno es que lo único que le falta ya son los juegos panamericanos pero único claro porque lo tiene todo olímpico centroamericano mundial diga diamante lo tiene todo absolutamente falta algo que yo sé que ya quiere bueno entonces vamos a hablar de eso en el día de hoy que le falta a ella cocina mar y lady bueno claro un moro de guandulia y pescado y pescado también así claro y donde tú consigas pescado en don gregorio o allá mismo hay personas que lo venden y todo eso me encantan los pescados de don gregorio no me gusta lo de la capital porque es que yo digo no 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 lo de don gregorio son los reales y cuál es la diferencia que yo no la hace es que no me gusta realmente porque son como diferentes digamos como que sean aquí venden mucho el pescado rojo a mí me gusta la cojinúas el bonito el machete todo eso como se llama el primero cojinúas la segunda bonito y después el machete el machete tú yo no conocía le gusta apropiérate entonces y tú de chiquita le identifica yo quiero machete claro claro porque yo recuerdo que es a mis inicios que yo no hacía deporte ni nada yo iba con mi tía a la playa como a ser bigotero los bigoteros son la persona que después que sacan el chinchorro se quedan atrás los pescados que salen nosotros los recogemos y lo utilizamos para vender comprar la compañía o sino para nosotros comerlo o sea pero viene siendo en buen dominicano la sobra si la sobra y de eso ustedes lo lo cogían y lo vendían o si no ahora vamos el chinchorro ayudaban para que nos den pescado incluso a mí me salieron como dos callos a la saladera esta historia casi nadie la conoce porque yo casi no la digo pero perdón pero es reciente yo he aprendido en dos minutos pero parte de la esencia de la pescadería de misa o legal y términos que yo no conocía que va tenía marily en esa época yo tenía como algunos 16 años y todavía tú no tiene idea de lo que el atletismo encerrada yo no salía yo le tenía miedo a la gente porque no sé tenía como una autoestima baja digamos porque no hay un detallito ahí ustedes cuántos hermanos eran bueno en mi casa somos seis pero tengo cinco hermanos por parte de padres que nunca vivieron con nosotros ok ok entonces esos seis tú dices que lo de porque mira en un momento quizás baja autoestima y no te gustaba tú estabas y cerquita tu mamá se quita la casa claro porque incluso la misma persona sola que hacen que la es que el ser humano se sienta como con la autoestima baja porque lo menoprecian vamos a ver tú como tú era joven vamos a ponerle que tú era tímida vamos a ver el término que creo que sigue siendo un poco tímida por eso en el proceso de la vida se va claro cambiando claro esa es tu esencia como ser humano tu forma de ser tú trabajas cosas pero usted te quedan cosas verdad o juan luiguerra ha llenado estadios y estadios y yo se lo creo y que tiene que soltar la timidez cuando se monta en el escenario puede y baja y vuelve a ser tímido pero tú me tú mencionaste algo que es que en el proceso del crecimiento de uno hay personas que dependiendo de la forma que te traten te van también martillando ese tema exacto lo que se llama ahora el bullying cuando tú ibas creciendo tú tuviste temas que tú dices es que yo no voy a salir porque que fuñe mucho me hace sentir mal hubo ese tema en tu proceso no tanto no tanto si un poco tímida que le tenía miedo a la gente y entonces que cogían a buscar llegaban los llegaban los los pescadores porque me gusta esa historia me gustó y tú dices que te aceleró un callo porque iban cuantos muchachos a tratar de ayudar eran como algunos como 15 gente del avilado porque no es fácil claro claro y en el medio que lo tiran y entonces lo que estaban buscando era que lo que sobraba exacto y había muchos que eran buenos que se que no daban y eso con una tía tuya sí con una tía mía y en tu casa se vivía de eso claro la casa se sostenía de eso claro y también de vender guandules porque tengo un padrastro que él que nunca nunca y sacamos guandules y todo eso berenjena coco vendemos de todo un poco allá yo sé por lo que es lo del moro claro molondrones de todo un poco pero una cosa porque yo le pregunto a mucha gente que sabe bailar y la gente me dice si yo sé bailar pero tú lo ves bailando y lo bailan bien es que sabe tú cocina va bien cocina bueno claro aprendí youtube también me enseñó un poco youtube claro cómo así uno aprende uno aprende mejoraste reciente con youtube y moro con coco que sabe también complicado oye pero fuera de una batatica frita y el bien de moro pero que otro plato te sale bien en la pasta eso fue yo sé hay un poco por ejemplo el sancocho no sé hacerlo no sabes tú tampoco la bichuela nunca me ha gustado hacerla porque la bichuela como complicado porque hay que ablandarlo y a mí no me gusta esperar ese proceso y todo eso yo incluso la voy a comprar en el olé o en el bravo pues no cocinarla para que haya lista sí a ok tiene deseo yo voy la compro lista y le doy y qué hace marilé porque nosotros vemos a marilé en el proceso de una carrera la vemos antes concentrada luego de el deporte del atletismo es un poquito complejo porque usted de segundos a la gente te va en pantalla a ti dos minutos en el proceso de todo y ya se fue marilé de un juego de pelotas son tres horas que hace marilé en la vida más que atletismo que le gusta que te gusta a ti te gusta hoy música te gusta ir a la playa a la piscina te gusta bailar tu bachatica a mí me encanta ir a la playa escuchar música bailar un poco pero no me gusta bailar porque también soy tímida delante de la gente ok y en privado que te gusta bailar por ejemplo yo bailo un poco de bachata y música africana te gusta la música africana que la francesa tiene como pila tiene su pelita y entonces la playa que más te gusta me imagino que es andar y a los campos por ejemplo campos lejos de tres horas a cuatro horas te gusta con la carretera claro ok a mira y la turista de playa que tantas veces tú puedes ir a la playa porque yo me imagino que el entrenamiento tú saca un tiempo para eso no pero yo necesito medio día para yo poder desconectarme y hacer esto hacer lo otro bueno en las vacaciones porque nosotros no podemos estar o sea bañando en la playa porque luego se nos se nos va la carga pero me explica eso como eso que por ejemplo uno estamos en la etapa competitiva y si vamos a la playa y duramos mucho tiempo ahí las sé que las olas como que nos golpea la pierna a la carga es lo que me dicen para mí se me ha ido mucho la carga y cuáles son tus vacaciones marilady o sea que por qué qué tiempo son bueno ahora mismo por ejemplo yo yo voy a los a los panamericanos y luego de esa competencia tengo 21 días de descanso para hacer lo que yo quiera comer lo que yo quiero o sea no hay ley pero a eso te voy a preguntar eso de eso entre comillas como lo que quieras o tú te mides lo que yo quiero en todos los sentidos que te y que tú comes ahí o sea que tú dices voy a aprovechar que estamos vacaciones hamburguesas si ella ni que que todo eso papas fritas en las vacaciones del año pasado yo me la mate claro ya ni que qué y cuántas libres en guardarte tú sabes no pero te estaba esa tenía chichos y no tenía en ese entonces y tú cosas por tu cobre mucho con los días en ese momento claro unos platos ni ensalada yo no la miro no claro voy yo comenzará del día completo de la competencia se la temporada eso te va a preguntar ese es el proceso de de desacato vamos a llamarlo el proceso de entrenamiento que es la mayoría porque tú acabas de decir que tú tienes 21 días de vacaciones o sea tú tienes la mayoría de los meses entrenamiento que come mary lady parolino cuál es el régimen bueno por ejemplo en la etapa competitiva yo desayuno con avena con pan integral ok digamos que un poco de papa y todo eso es la comida salmón pollo carne de red si trato de comer poco a ron en la cena en la cena igualmente pasta ensalada yo comen salada a las 12 o sea en el almuerzo y en la cena por eso que cuando está de vacaciones no la quiere ver exacto que la veo todos los días y hay alguien que te elabora esa dieta no yo misma tú mira yo pensaba que había una gente que te la saque una cosa es quien te hace la dieta y otra cosa es quien te hace la comida no yo hago todo todo cómo va a ser claro y cocina pero o sea estoy más afuera que mi casa y nos ponen un bufé y todo eso y como está fuera tu manda con un chef no no eso viene no yo misma hay que tener cuidado con eso también porque tú sabes que el tema de doping todo eso todo lo que uno come tú todo controlas todo lo mide todo lo revisa y lo consulta también claro sí porque tú ustedes no pueden beber por ejemplo si te doy la cabeza o tienen algo tú no puedes beber imagino que cualquier analgésico porque puede tener un componente que como ustedes manejan ese tema ese tema están como tan extraño el del el del dopaje o complejo más que todo que la sustancia no termina de entenderlo ese tema como tú lo manejas si te llamar y ley de la cabeza se quiere beber un una pastilla como tú manejas bueno en mi caso yo soy la o sea yo soy la persona que llevo mi propio control me o sea la página y todo eso y si yo necesito digamos como me duele la cabeza necesito una pastilla yo llamo al doctor le digo mira que tú crees o si no voy a la farmacia eso dado pin eso dado pin siempre pregunto ya sea un respeto lo que sea o sea no importa yo pregunto porque yo le tengo miedo a eso no no quiero y tú sabes que tú mencionabas ahorita que todos los 16 años no te habías conectado con el deporte tiene 26 en 10 años tú tienes apenas 10 años de historia deportiva como es que en tu casa como es que llega la conexión con el balón mano porque quizás no lo sepa primero hizo balón mano te escuché decir una vez que te gustaba que el choque físico que te gustaba el contacto yo quería pero no tenía entrenador allá en don gregorio había un entrenador de balón mano hay un entrenador de balón mano ok sí a mí me conocieron en la escuela que el profesor de educación física tenía la amistad con el entrenador de balón mano y el entrenador de atletismo y tú empezaste a jugar balón mano a qué edad como a los 19 años oye que eso para el deporte es mucha edad empezar con 19 es mucho y qué tiempo tú le hiciste al balón mano le hice 8 meses ya prácticamente estaba en la selección porque tenía un talento demasiado increíble que me decían que yo era un hombre porque tiraba demasiado duro o sea tú era más tenía más condiciones que la con ella no se puede jugar baronazo va el famoso baronazo baronazo porque baila le rompió la costilla o sea que en 8 meses que tú entraste al balón mano tú estabas ya prácticamente la selección exacto y cómo entonces llega el amor con el atletismo bueno no había amor al principio no había amor porque empezó a enamorar entonces bueno yo lo hacía me decían que no que hay una competencia en el olímpico tal fecha yo iba por ir porque no me gustaba por por cumplir porque en ese entonces yo estaba enganchada me engancharon de una vez y tenía un compañero que era igualmente atletismo o sea compañero digo de la villa olímpica porque vivía en la villa y el medio van para atletismo y eso yo dije no que no me gusta no quiero no me hable de eso y luego me pusieron en las manos de mi entrenador actual que ya sé y por ahí surgió todo o sea fue un compañero que empezó a fuñir y vamos porque él porque era para que tú hacerle coro para que tú fuera para hacer el coro vamos vamos y tú a ti no te gusta hablar de ti no incluso la primera preparación que yo la tuve con mi entrenador yo fui a los primeros días yo dije no 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 esto no es para esto no es para mí esa la práctica estaba demasiado fuerte y me fui para mi casa y después me volvieron a buscar y de ahí tú se diste claro yo dije bueno me voy a quedar aquí al principio por la necesidad obviamente pero luego se convirtió en un amor fui muy exigente daba la práctica si me daba si me ponían 10 tramos daba los 10 después llegué a la próxima preparación me daban 10 daba 11 daba 12 así y qué cambió que tú en un momento no y después te ponían 10 y daba 11 o sea que te enganchó del atletismo fue ya un reto personal bueno yo diría que como las ganas de poder sacar a mi familia delante porque tú de qué vivía tú estaba estudiando ya los 19 años estaba estudiando qué estaba haciendo lo viste como una salida como bueno yo quiero echar para la de mi familia a ver si yo por aquí puedo lograr algo para poder ayudar claro bueno yo vivía era de hacer mandado hacia un mandadito me daban 50 en ese entonces 50 eran eran muchos eran 50 si no me iba a limpiar donde unas amigas y me daban por ejemplo comida lo que sea todo eso organizado si organizado o sea marilady en esa época con 18 19 años no tenía un trabajo fijo chiripeaba como le decíamos y hacía mandado y viste en el atletismo una un camino una salida o una salida para no solamente tú me imagino que también el sustento de tu familia porque las condiciones de ustedes no era no era una condición buena tenían que trabajar todos verdad exacto y luego de ahí cuando tú te diste cuenta que tú dijiste bueno yo aquí vi puedo tener éxito o sea de por qué de qué tiempo entrenando en el 2016 se fue prácticamente yo duró un año esperando todo incluso terminé terminé la escuela y duré un año para quien dice para dedicarme a en estudio bueno voy para allá que incluso me mandaron a buscar para vivir aquí en santo domingo yo le dije a mi mamá y mi mamá me dijo bueno dale para allá siempre ha estado positiva en esa parte siempre apoyado y donde vive aquí en santo domingo ella vive la villa olímpica de las américas sí y luego me mudé para una casa con algunas compañeras y luego hasta que el sol de hoy gracias a dios el presidente me dio un apartamento pero yo vivo en una casa y vamos a hacer el proceso ricardo armando son de vila que también ha estado contigo que armando millonario no todavía no mando cualquier cosa que tú necesitas que me hago un préstamo qué pasa nosotros estábamos hablando y decimos era porque marilady en los panamericanos de lima no se habla de marilady y nosotros quedó marilady en qué puesto de última casi eran ocho y quedé séptima pero eso fue lima antes de en el 18 en los centroamericanos tú quedaste cuarta en las dos participaciones tuyas y van los juegos olímpicos a bien oye bien centroamericano cuarta en los panamericanos séptima eso fue 18 19 llega la pandemia complica el asunto por eso hablamos del 20 y entonces en el 21 tokyo plata cómo es que qué fue lo que pasó entre lima y el 21 esos años de proceso fue que tú dijiste que vamos a ponernos para esto corregimos el hombre mira vamos a esto así que fue lo que pasó bueno en los panamericanos yo tuve séptimo lugar que corría 200 metros 100 y 200 clasifique los 200 y quedé como de 17 de 54 y el profe me había dicho bueno no nos vamos a preparar para los 400 metros en el 2020 tiramos un 400 sin tener la preparación y todo y dijimos de que bueno vamos vamos a ver qué tal no va es la primera vez que tú si con un 400 400 y de bueno vamos a ver qué tal no va y yo hice 51 88 que ese récord de mi país pero no fue avalado creo que fue por algo del temómetro creo que fue y yo dije bueno profe vamos vamos a hacer la preparación y yo le dije a él que en la primera competencia ya sea internacional o nacional yo voy a hacer la marca para los juegos olímpicos pero antes de eso yo hice una inversión o sea el yo tenía digamos como 40 mil pesos en mi cuenta y esos 40 mil pesos lo invertí para yo poder prepararme para los juegos olímpicos como en que se invirtieron en máquinas para hacer fortalecimiento suplemento y todo eso ok y llegó la competencia hice la marca para los juegos olímpicos yo dije bueno ahora que vamos a empezar esto o sea pero eso fue entonces puro entrenamiento entonces tú haces la marca para poder correr en los juegos olímpicos exacto pero luego de ahí hubo después de que hiciste la marca ahí se entrenó duro claro claro y la mente igualmente se fue fortaleciendo incluso cuando me dije cuando dijeron que los juegos olímpicos lo iban a posponer para el 21 yo me sentí mal porque o sea yo entrené fuerte y no es fácil coger la preparación de 400 porque yo la odio el inicio yo la odio pero bueno es bueno y es necesaria yo dije bueno e incluso creo que me también me habían dado como cinco o quinientos metros con tres de pausa y yo cuando lleva llegaba llevaba tres es la lágrima se me salieron porque no quería hacerlo o sea me sentía como que y yo dije bueno me acordé de los juegos olímpicos que tengo que hacerlo tengo que esforzarme para esa medalla de los juegos olímpicos y me imagino que tu familia te pasa por la mente tu mamá claro para poder seguir adelante incluso dejé de ir a mi casa dejé de ir a mi casa los fines de semana porque lleva todos los fines de semana dejé de ir el 31 de diciembre me quedé entrenando todo el mundo se fue para su casa y yo dije no me llamaron hasta loca que yo soy una loca que me quedó aguanta el 31 de diciembre de usted quedate entrenando aquí en la capital me dijeron que yo no tenía familia algunos compañeros y cuando yo tuve la medalla me dijeron mira la loca y ese 31 de diciembre tu mamá que te dijo cuando tú le dijiste que te iba a quedar no yo siempre me decía di que ven cuando que tú vienes y eso tipo que me imagino que era estamos hablando del 31 de diciembre del 2020 si es mi entrenador nos quedamos ahí aquí eso porque eso es simplemente su sacrificio y es disciplina pero a ti o sea la fortaleza mental tuya llegó a tal punto que tú resististe el tema de que te dicen lo que por lo más fuerte es que tu mamá te diga ven a cenar a mi hija con tu familia y tú le diga no yo tengo una meta esa y yo me quiero quedar luego de todo entendemos por qué era cuando tú subiste obviamente al podio del juego olímpico pero a qué hora entrenaba con 31 diciembre no nosotros hicimos temprano como a las ocho siete y media ocho por ahí de la noche no de la mañana es para ti o sea y el primero de enero tú también yo me fui porque entre en el 31 me fui para mi casa pero yo entrené fuerte y el 31 de la noche que hizo marilady con quien tú cenaste con mi familia y tranquila que yo voy a mi campo el 31 porque estaba aquí el 31 claro yo me fui yo entrené y arrancate y arranque por ahí ok 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 y entonces tú dices que había gente que estaba contigo desde que oye pues tú estás loca hay la loca se quedó entrenando y después de aquí está la loca claro medalla en mano incluso me sometía a un a una dieta yo yo cenaba a las seis de la tarde y no volví a comer más y a la vida te daba un hambre del carajo me imagino no yo me sabía agua y todo pero yo no volví a comer hasta el otro día hasta el otro día y esa dieta te la quien te la puso yo misma tú claro y así bajé de peso marilady es cocinera nutrióloga medallista ya o sea y tú la sigue llevando esa dieta si yo la sigo llevando incluso o sea ahora estoy más flaca en el mundial estuve más o sea bajé más de peso que antes decía que en el 18 tú fuiste a los juegos centroamericanos barranquilla la cuarto lugar todavía corriendo 200 metros y lima séptimo corriendo 200 hacemos la transición a 400 que veo que complicada porque el entrenamiento más riguroso es claro más fuerte y es más largo los metros sí es más porque por ejemplo a 100 y 200 le dan digamos que un 2 y medio pero a la gente de 400 le dan 3 y medio 4 y medio que es 2 y medio 3 y medio 4 y medio qué es 250 metros 350 metros aunque ya gare entonces tú dices de los 200 los 400 qué tan difícil fue poder ajustarlo o sea me imagino la práctica hay que tener mayor resistencia cómo se trabaja esa resistencia y cómo se trabajó contigo bueno en mi caso yo soy de la persona que trato siempre de dar lo mejor de mí de esforzarme cada día no le tengo miedo a nadie ni a hombres que se tiene una fortaleza mental como por encima de lo normal porque lo primero es que presentarte en un juego olímpico y ser medallista saliendo de un país donde todos sabemos que no tiene ni la mitad de condiciones que tienen los países del primer mundo tú debes de tener aparte de la condición atlética una fortaleza mental esa fortaleza mental tuya se construyó o tú la ha tenido siempre yo la construí desde el 2017 como cuál fue el enfoque para construir yo creo que fueron como los obstáculos creo por ejemplo la vida todo sí claro todo se o sea todo empezó en los juegos centroamericanos el 2018 donde yo me sentía preparada yo me decía que yo iba a ganar medalla y todo y obtuve cuarto lugar a partir de ahí dios me mostró que él tenía algo preparado para mí cómo te mostró dios eso yo creo que aceptando el cuarto lugar y eso me llevó a que yo me esfuerce más ok vino lima no tuviste los resultados pero entonces luego seguí creyendo sí porque cualquiera se desanima tú tú tuviste peor peor récord en lima que en el centroamericano o sea no avanzaste y dijiste no claro yo voy a seguir esa pura fe exacto tú crees que tú tienes como una combinación porque uno te escucha y ahí en tu caso lógicamente hay un talento pero tú has dado varios puntos donde hay una pura disciplina y aparte de también mucha fe hay una combinación bárbara que le puede servir de referencia a atletas tú estás hablando de que tú todo lo hace tú tú tienes tu control lo que entra a tu cuerpo tú todo lo tienes planificado tienes un entrenamiento planificado y entonces también dios de la mano claro no yo creo que hay que tener una disciplina demasiado exigente incluso hay que tener miedo en la fama hay que tener miedo o tener no miedo sino cuidar respeto tener cuidado cuando uno es famoso tener cuidado explícame eso porque el ego es demasiado fuerte o sea aunque tú no quieras se puede elevar dependiendo la persona en mi caso gracias a dios que yo no soy así ni digamos también el dinero el puesto que te ocupa todo hay que tener cuidado con todo y yo en esa parte soy sencilla porque y mira que no es fácil porque marilady salió del anonimato de que marilady caminaba en la 27 de febrero y nadie sabía quién era a venir de unos juegos olímpicos y que prácticamente no puedas caminar por un supermercado porque todo el mundo se quiere tirar una foto contigo eso es un choque que la vida no te prepara para eso exacto entonces tú te tú te sientes lo suficientemente aplomada y humilde como para recibir ese tipo de cosas claro sí y como tú controlada esa fama como tú dices mujeres famosas por supuesto y debería ser más entiendo yo claro que sí que más marcas deberían de usar a marilady como como imagen por supuesto y me parece que están están trabajando con ella gente que tiene suficiente criterio criterio concepto para así hacerlo para mí me parece que marilady debe ser la inspiración mayor ella sí es una verdadera influencer de nuestro país y de con cosas positivas por completo porque aquí está un poquito distorsionado ese tema eso no es culpa ni tuya ni mía ni de marilady que de criterios probablemente ponen a una persona que influye en la juventud pero de manera negativa porque tiene resultados porque hay resultados de manera negativa ahora los famosos view sean como sea y fulano no el da tanto pero él no manda un buen mensaje claro marilady mandó un mensaje de disciplina de dedicación de esfuerzo de que se pueden hacer las cosas a ti te gusta ser famosa marilady bueno a mí un chico me preguntó que qué se siente ser famosa yo le digo sea yo estoy normal soy una persona igual que tú igual que todo el mundo aunque otras personas no lo vean así pero uno lo vean así pero yo lo veo así te lo pregunto porque hay gente que le gusta eso hay gente que llega a un sitio le gusta que la gente lo reconozca pero hay otros que aunque tienen trabajo público prefieren que no lo reconozcan como tú eres tímida no sé qué tanto te gusta a ti que la gente vaya de ti se tiene fotos te pregunte o sea a mí me da igual porque es que yo por ejemplo yo digo que la gente una foto no se le niega a nadie porque ese recuerdo que esa gente se va a llevar de ti pero te ha pasado algún enamorado ha llegado a acercarse de ti y te ha dicho padre yo soy loco contigo te lo otro han llegado han llegado incluso en instagram dicen que mi amor te amo cómo se desesperan sí sí no fuña y muchos follitos me imagino en el dm y que mi amor te amo y no la conoce exacto pero me imagino que sí que eso también de la fama claro claro es normal además otra cosa es que cuando yo imagino que eso tuvo que haber sido muy chocante oye mar y lady pasó de ser una persona que llega un juego olímpico el país entero dice que el presidente te felicite soy yo me imagino siento un país de todo te está te ponen en todo periódico en todos lados eso tiene que ser muy chocante y ahí a ti como que no te da nada porque o sea yo en ese entonces estaba no estaba en las redes yo me aparte de las redes un mes completo preparándome para el juego olímpico por el enfoque por el enfoque pero luego vi todo el sitio hoy qué está pasando aquí los seguidores subiendo y todo y que tú te quita la red que tú borra instagram de tu celular y hubo un tiempo que sí lo desinstalé para desenfocar pasar para enfocarme bien en lo que yo quiero esa decisión la tomaste tú o alguien te dijo no yo pero desinstalé todas las redes whatsapp o sea whatsapp no ok pero whatsapp me imagino que como que la gente tiene que mandar y está en grupo grupo que salman los chismes no de farándula tú estás en grupo tiene grupo donde se habla plepla no tanto no tanto pero yo le quita de eso porque yo hice otro whatsapp yo no me conectaba en el real apuesta ok en ese whatsapp todo la contentenador mi mamá o sea mi familia gente cercana sí gente cercana porque yo hoy en la dimensión que tú te pones a pensar lo más seguro ella por el grado de humildad que tiene y de enfoque no lo dice pero tú ser medallista olímpico en el 21 verdad y este año tener el dossier que tiene que ganó oro centroamericano oro liga diamante oro mundial probablemente hoy mariledi tú eres la atleta vamos a quitarle el artículo de la atleta en sentido general y le podemos quitar a atleta también la persona dominicana más que la gente más quiere porque el dominicano quiere a la gente sin conocer claro a feliz sánchez lo amaba el deporte de eso y hasta el año 2023 de lo que tú significas hoy como dominicana para el dominicano bueno digamos que sí digamos que sí porque eso me hace sentir orgullosa y de que la gente me quiere me aplaude me apoye en todos los sentidos de verdad que y es una inspiración para la o sea para la demás juventud me imagino que hay mucha jovencita que después de que mariledi ganó plata en los olímpicos se han incentivado para ser corredoras y practicar el atletismo este año este año la carrera yo creo que tú tienes la carrera y naturalmente la competencia y demás pero quizás ha sido el mejor este año amén del de la olimpíada del 21 está cierto mejor año bueno digamos que marca sí pero para mí el año que me ha marcado ha sido el juego olímpico 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 para preguntar eso qué significa esa majestuosidad de juego olímpico ojo fueron unos juegos olímpicos particulares porque estaba el tema de la pandemia no había público no es lo mismo pero los atletas con que yo he hablado que han ido a olímpico me dicen que no hay nada que se parezca eso qué significa estar ahí y maya ganar pero el estar ahí bueno para mí un juego olímpico es como el sueño de todos los atletas y algo hermoso de verdad que sí y lastimosamente me tocó la ocasión de que no había tanto público pero es de verdad que algo difícil de expresar porque es tan hermoso uno lo siente lo vive no te va a tocar parís con público claro ahí sí estamos a la vuelta de la esquina ya y que me imagino yo la espectacularidad de unos juegos olímpicos en esa ciudad que es una de las más majestuosas del mundo sin juego olímpico también me quiero en un libro de historia y entonces en este caso volviendo a a lo deportivo un reto para ti porque tú ganaste plata en el pasado este tu reto es oro claro tú vas a perseguir oro debo prepararme bien con el equipo y todo eso sí ahora pero no es fácil porque mucha gente creen que es fácil no otra preparación sí porque yo cuando felix corría yo veía que la gente sin saber pero nosotros no sabemos la interioridad del atletismo pero debe ser de los deportes más exigentes porque tú baja un segundo medio segundo y tú sale del del de los favoritos del mundo por ejemplo marilady hoy tiene un tiempo tú hiciste cuánto 49 cuánto en 48 7 6 4 8 7 6 ese ha sido tu mejor tiempo pero marilady le pasa algo y sube a 49 y ya no es favorita ya lo sabe que el régimen que hay que mantener de ahí en adelante es 100 por ciento atletismo enfoque claro incluso cuando yo tuve la carrera antes del mundial y se la diga diamante que hice 50 0 3 segundos y subíte un poquito sí y la competidora decían como que pensaba me imagino que no que ya no está bien que esto y que lo otro y tiene una cosa de la cara vamos olvidando de la carrera las tres ciudades que más te han gustado que te he dicho oye me gusta esta ciudad fuiste a correr y está ahí pero está bonita esta ciudad bueno en china es uri y francia y por qué te gustó china el estadio y la disciplina que yo tienen para todos los chinos increíble y francia también compro como se tienen una buena organización al nivel de competencia ok y bonita la ciudad bonita realmente surich bonito también y hay todo el público increíble se entregan si en sur y hubieron muchos dominicanos apoyando a mí las finales de la día diamante porque vivían allá lo que suiza había un programa de un poco de suiza en santo domingo exactamente si no era la exclusiva la ni la exclusiva de la bachata si es verdad un poco de suiza en santo supuesto hay muchos dominicanos en suiza y cómo tú te sentiste en suiza viendo esa bandera bueno orgullosa orgullosa de verdad y más que todo ese público llevo su bandera y estaban en alto incluso nos dieron una como un paseo en el vehículo con el diamante y nosotros arriba del vehículo y se te salen tus lágrimas y no no es que yo soy yo digo que yo soy como cocodrilo como así que no se le sale la lágrima así por así pero eso es porque tú te hace la dura o porque tú eres dura de verdad porque gente que se está dura no es que yo soy así porque soy así en los Juegos Olímpicos se me salen las lágrimas y en el mundial ahora también apuntó se te han salido sí pero son pocas ocasiones en los Juegos Olímpicos y en el mundial centroamericano cuando los centroamericanos tú escuchaste el himno nacional porque el que gana medalla le ponen su himno nada tampoco nada nada pues yo lloro aquí viendo eso pues yo lloro en el 12 cuando cada vez que lo veo que Feli saca la foto de la abuela y cuando cantan el himno que es imagen icónica yo lloro imagínate tú es que los Juegos Olímpicos y el mundial son como que una conexión como que Dios y yo como que Dios y yo y el resultado que en cada evento siempre como que ahí se siente como ese espíritu de que voy a ganar ahí si te mueve la fibra tú le escribes algo a las zapatillas si yo le escribo incluso cuando yo voy a correr antes de correr yo escribo todo lo que yo voy a hacer y escribo todo lo que va a pasar agradezco antes de tener resultados yo tengo todo lo tengo aquí en el teléfono en nota perdón toda la competencia yo la escribir en el teléfono que tú escribes por ejemplo que tú escribiste ante los centroamericanos ante la carrera no los centroamericanos yo no escribí pero sí en toda la competencia por ejemplo yo y gracias a dios y esto y todo eso en el mundial si en el mundial si escribió en los Juegos Olímpicos en la final de la Liga de Diamantes que escribiste en la final de la Liga de Diamantes me interesa tú lo tienes claro yo lo tengo aquí léemelo por favor lo que se pueda leer obviamente no pero claro o sea ella agradece a dios antes de que pase sí independientemente del resultado de cualquier cosa como debe de ser déjame ver que lo que fue lo que escribió déjame ver si es verdad que lo escribió y si pablo y sila te adoraran y las cadenas le fueron quitadas así quiero adorarte llegó mi amado tu luz rompe condena no tiene barrera pone eso es antes de la carrera y antes de la carrera campeona mundial en los 400 metros marilay marilady paulino si dios lo permite 7 del 7 del 23 sentada en el coche en un carro a las 7 4 y 51 de la tarde si esto lo escribió marilady paulino antes de ser campeona puso campeona mundial de los 400 metros si mucho antes antes incluso antes de que se retiraran dos chicas que van a correr y eran favoritas si eran favoritas pero eso fue mucho antes el día 7 de octubre y tú suerte de julio usualmente buscas una canción para si yo pongo canciones pero no siempre la busco yo escribo de todo un poco por ejemplo aquí tengo toda la competencia del año yo escribo gracias a dios gracias todo gracias dando gracias antes de todas las competencias después de la carrera de toda la carrera después de y dime una cosa por incluso todas las a todas las escrituras que salen en mi instagram soy yo que la hago no soy yo claro atención los tigres no escriben y yo escribo mil y tiene todo lo escribo y tiene ah sí o sea digo y tiene que son muchas para ti te gusta escribir no se pongan en privado que no es ella en la que está manejando que ya le ponen que te amo por dios y tú sabes que yo en este podcast voy a una parte que la cual la voy a manejar el líder sabe que yo esta es la parte mía y la parte del dinero no hombre deja eso óyeme bien óyeme bien espérate voy a hacerlo sencillito yo aquí le calculo los cuartos todo el mundo yo hago una investigación hay que tener cuidado sí hago una investigación mira ganó tanto aquí ganó tanto allí tanto aquí y allá para acá no voy a hacerlo hoy por si te voy a preguntar me salve sí no pero lo de la liga de diamantes cuánto vaya yo la cosa para la liga de diamantes el oro oro ellos pagan 30 mil dólares por carrera no 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 por carrera pagan 10 y la final 30 y cuando cuando tú ganaste creo que fueron como algunas 5 o 3 no a 44 y en la final 30 hay 70 70 por pero no es para yo empezar a escribir antes de los juegos pero los americanos bueno aquí que dan un incentivo en el mundial en el mundial dieron 70 por el oro entre mundial y diamantes y 140 al mando no pero aparte de eso hay un equipo que hay que claro el manager la inversión ayuda a los atletas a los compañeros por ejemplo claro si necesitan esto lo que sea porque para eso yo tengo mi fundación que va dirigida a ayudar a los atletas y esperate aguanta la fundación no voy 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 a porque calcula más un poquito se le puede un poquito también el 21 un incentivo de los olímpicos hay un cheque una foto famosa que presenta vinagre entregando un par de pesos vamos ni lo voy a mencionar pero mi pregunta es cuando tú saliste de tu casa tú dijiste ahorita que tú querías echar tu familia para adelante y que le ayuda a tu familia tu mamá y compañía luego de tantos años las ha podido ayudar claro claro gracias a dios y gracias al gobierno que también me ha dado el apoyo para ella le ha dado un apartamento también a tu mamá sí a mi mamá a mira que viva verdad te tocó un apartamento sí donde ese apartamento aquí en santo domingo santo domingo ok vive tu mamá ella actualmente no vive ahí porque no le gusta la capital ok que esa gente que se criaron allá sí él intentó pero tapones pero ya vive en nizao sí en nizao ok pero ya cuando la condición es diferente ya si incluso el presidente dijo que le va a hacer la casa a ella en nizao o sea que la salida que ahorita ricardo te mencionó que tú tomaste para tirar para adelante para que tu familia esté mejor en el tiempo te ha resultado muy bien claro y tú estás preparada para mañana después que termine ese atleta tú estás preparada económicamente en el tiempo te estás preparando o te estás asesorando para que cuando termine tu carrera tú puedas decir ok tengo mi techo tengo un par de pesitos rajos para no tener que estar mendigando mañana dinero está preparada para eso me estoy preparando mentalmente estoy preparada pero en esa parte me estoy preparando con el tiempo bueno claro y te asesoras con alguien si tengo incluso mi propio entrenador también me ayuda y todo eso no hoy faltan todavía un buen tiempo porque yo imagino que él el número 47 que significa para ti bueno para mí es como un sueño ya que sólo han habido dos mujeres en la historia del atletismo mundial que han hecho 47 segundos y yo quiero ser ya sea la tercera o la primera que eso suena a locura locura entre comillas porque porque con ella ya no la locura no existe ya uno no sabe claro lo digo porque como tú ganaste tú era la mujer más rápida del mundo 400 metros del mundo con un tiempo de 49 50 bajar a 47 es básicamente una locura claro porque ese tiempo lo hacen hasta los hombres ese tiempo lo manejan los hombres pero ese es uno de tus enfoques si con dios mediante creo que yo puedo hacerlo de manera honesta y limpia lo puedo hacer regularmente yo no sé estoy preguntando aquí como hasta queda en los 400 metros se corre tiene 26 años digamos que te queda un ciclo olímpico completo más tú tienes un objetivo ya han pensado vamos a bajar ahora porque me quedan todavía dos juegos panamericanos dos juegos centroamericanos y así hay como una edad 30 31 32 años bueno en atletismo mayormente la sea dependiendo del evento se retiran a los 33 34 35 hay una chica que está corriendo 100 metros y tiene 40 años sí pero tiene un físico increíble donde ella ella es de portugal ok siempre y cuando la atleta se cuide y se mantenga con disciplina creo que puede llegar ahora que también de cuidarte porque te va a pasar la vida de que comiendo lechuga al medio de la noche yo entiendo a la atleta que se retira a los 33 quiere vivir una vida normal porque la vida que ustedes tienen normal no pero es necesario todo es por un propósito claro hasta un tiempo lo más seguro tú vas a decir a una edad o quién sabe si tú quieres que recorrer hasta los 40 no es fácil no lo que no 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 porque te vas a que 33 y 5 por ahí tiene 10 años más haciendo un par de pesos no menos la diama haciendo sentir el país orgulloso también pero son principales no seas mercurial pero haciendo un par de pesos también tienes que caerle lógico tú escribes después de que tú ganas agradeciéndole a dios también yo escribo antes y después y por ejemplo que tú le has escrito a dios agradeciéndole luego de todo esto que ha pasado sobre todo por el tema de echar tu familia adelante bueno yo siempre le digo a dios que gracias por su misericordia de que me ha usado y me ha dado ese talento que increíble que ha enseñado al mundo de que se puede con fe con como con disciplina con perseverancia de verdad que sí tú sabes que una persona clave en tu en tu desarrollo y es tu entrenador aquí con nosotros en el día de hoy él se ha hablado mucho de cómo te ha empujado a eso tú acabas de decir también que a tus amigos atletas al equipo que tú tienes alrededor también son parte como de tus gastos porque tanto ha sido como de motor tu entrenador y ese grupo de personas para hacer a marilí de que es hoy bueno yo diría que mi entrenador es lo máximo como un padre para mí y no sólo para mí sino para el equipo completo o para la república dominicana que le ha enseñado tanto de que se puede hacer que se puede hacer todo lo que nosotros queramos incluso mi entrenador es del de la clase de personas que si la no importa el nivel que tenga el atleta él lo acepta si el claro si el atleta falla no ven todavía que te falta sea de una persona maravillosa de verdad que sí y veo que ha sido fundamental en ti no solamente en la parte de la del atleta y de resultados sino como persona te ha ayudado como persona te ha asesorado como persona claro claro incluso yo me quiero tirar de los paracaídas y él dice que no tiraste el paracaídas de los paracaídas de los paracaídas es como una inscripción permítale eso que no invente cuando se retira también porque la marilene si tú te fuye un pie verdad porque qué tipo de cosas tú no puedes hacer por ejemplo yo cuando era muchacho y me gustaba tirarme dique de la peñita de altura tú no pasas nada de eso no ni montar mi motor o sea nada de eso y coger para un río allá en sacristóbal no esos ríos que muchas aguas no yo no yo no sé nada ahí no ahí no yo le tengo pánico a la profundidad y al fuego pero que no sé nada le tengo miedo o sea una fobia como a la profundidad si me pongo como nerviosa que matropose no puede montar motor subí en mata antes me subí en mata antes de deportes una mata claro en una mata limoncillo que había en el patio de las familias nada de eso ya nada de eso ni cero paracaídas no me invento si me encanta me encanta de verdad esa experiencia lo buggy todo eso claro también lo buggy pero puedo hacerlo claro yo puedo hacer por ahora no en las vacaciones en las vacaciones después de los juegos claro ok y te gustan lo buggy tú manejando o no yo manejando y así no luce entonces el reperpero porque a ella le gusta la adrenalina y tú sabes que yo no quisiera terminar sin que sin preguntarte dos cosas la primera cómo te trata el proceso en un momento que te apoyaban que no te apoyaban aquello el empresario privado yo creo que hasta el momento están ha conseguido patrocinadores parte de que eres sola de crees y del popular también que han sido quienes dice los principales motores del resultado que tiene hoy en día a los atletas ok ok y añadidas y adidas espérate espérate claro yo estoy con adidas pero no es porque no es porque yo tengo que decirlo claro donde tú practicas aquí en república aquí en la capital bueno actualmente yo practico en santo domingo y si no voy a vallaguanas pero la pista obviamente no está bien la de santo domingo y uno trata de hacer guito en la grama y todo eso y por qué no se regla la fuñepita porque yo veo que tengo uso de razón tienes mes en eso yo no iré el colegio yo oigo la pista de atletismo y después vino feliz sánchez la pista de atletismo y marilady luguelín la pista luguelín se fue a puerto rico a practicar hoy la pista de atletismo marilady medallista olímpica y cuál es el mito con la pista de atletismo yo sinceramente no entiendo porque entonces no solamente es la pista de calentamiento que es la que está afuera sino también la pista de atletismo de adentro del centro del estadio olímpico félix sánchez oye bien marilady tiene que arrancar de de aquí en la capital para vallaguana para poder entrenar porque la pista que está buena es esa exacto óyeme y le han dicho algo de que decide que se va a anunciar un momento que sí que iban a intervenirla pero no terminan de hacerlo bueno estamos esperando igualmente esa y eso que hay muchísimo talento que quieren atletismo pero si no tenemos pista no hay atletismo tú crees que aquí sí aquí se pueden dar más talentos para atletismo claro bastante en el ceibo en baní en la romana en san pedro santiago en el sur claro también tú eres del sur claro barahona barahona o sea que tú has visto tú dices una manera de poder haber talento para llevar a los muchachos y quizás tú sigues la inspiración quizás no tú eres la inspiración de todos esos muchachos porque de donde tú vienes y lo que te has convertido el mensaje de que de tu parte llegue que aquí si hay talento aquí toca arreglar las pistas debe ser urgente para el gobierno claro claro te ha tocado entrenar fuera es decir mayormente nosotros hacemos una preparación que en españa o si no en miami pero nos centramos más en españa porque la competencia son en europa todo ok y para los juegos olímpicos tú entrenaste siempre aquí en una parte aquí y luego en españa se van a españa por condiciones o por cercanía por por ambas cosas condiciones y cercanía tú te imaginas hay que sacar cálculo si aquí no hay condiciones porque no las hay eso me lo dice mary lady eso lo sabe todo el mundo y mary lady paulino fue medallista de plata en el juego olímpico y con dios delante en parís va a ser medallista de oro tú te imaginas si aquí dos veces fue medallista porque toca decir también que ella fue parte del relevo de los mix 4 por 4 sí que también ella no ganó sola yo quiero que me explique eso eso como medio complicado esa pasadera y te descalifican la pasadera la pasadera sí tú te imaginas que aquí hubiera condiciones porque el talento está y el genotipo está el físico del atleta entonces yo no sé qué tanto aprovechando el podcast para hacer una quejita qué tanto problema debe ser invertir un poquito más en el deporte porque yo veo mucha gente tirando esa foto pero vamos a cambiar en el deporte y específicamente en el atletismo si tenemos resultados en ese deporte pues vamos a enfocarnos en ese felix de oro luguelín plata plata marilady dos de plata y el relevo el equipo de muchachos claro anabel lidio alessandre 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 que por cierto ganó centroamericano ahora fue muy bien el tema de los 4 por 400 porque cada vez que yo veo que ustedes se van a pasar le dicen testigos como se le llama el bastón el bastón pues yo creo como que lo va cuál es el eso tiene un entrenamiento claro hay mucha gente que no lo practican o sea lo hacen improvisado y a veces lo pasa y le salen mal y como tú te divides para practicar tu cuatro cuatrocientos metros plano y también los cuatro por cuatrocientos bueno en sí el cuatrocientos plano o sea el cuatro por cuatro no sé no es que nosotros diga que tengamos una exigencia para practicarlo a diferencia del cuatro por ciencia que practicarlo porque ya esos son en segundo rápido ahí quien perdió ahí para entregar el bastón ya perdió el relevo ok pero en cuatrocientos no cuatro por cuatro no porque uno se acomoda y eso pero no nos podemos pasar de una línea que ellos trazan porque no descalifican exacto y cuando tú lo pasas no te puede quedar en el medio tiene que salir para la izquierda por la derecha porque si no te tumban y pierde el relevo ahí mismo si te quedas en el medio te tumban a mí me pasó el juego olímpico que me iban a llevar alguien que viene de atrás cuando pasó a su contra o sea a su compañero eso es difícil el copa y eso cuando yo pasé el bastón me quedé me puse así yo creo que en el vídeo sale que yo me puse así para que no me no me tumben o que mira yo no sabía ese tipo de cosas no sabes cuál es la la rival porque yo recuerdo que cuando félix corría habían varios estaba javier curso aunque era un boricua claro y uno lo tenía como no fue lindo uno lo tenía cual la rival tuya de los últimos años que es la 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 que saca chispa contigo cuando americano que la de bahama shannon miller ella es la que digamos que nos damos ahí que ella me ganó el juego olímpico y ganó el oro y luego esto esto lo ha ganado en las otras competencias en el mundial me ganó también en el mundial pasado pasado el pasado sí porque no porque también yo me yo tuve que correr los dos relevos y eso me cuatro cuatrocientos y luego la final cinco y ella corrió este mundial ya corrió pero no pasó a la final porque había dado a luz pero ya se está preparando para los juegos y son para ustedes ahí porque que yo no hablo inglés y me tengo que preparar pero yo soy yo que cada vez que pierde que ganas tú va y saluda cada una de las muchachas que están que están corriendo contigo yo no y yo no he visto mucho son atletas no porque yo creo que o sea que cada una somos somos ganadoras porque al final nosotros nos llevamos la amistad y todo eso creo que cada quien es ganador pero no lo hacen otros no pero tú sí si yo lo hago no hay una que otra que tú vas de ella no 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 incluso yo antes de la carrera yo le digo a la compañera mira tiene que pasar el 200 así a mi propia con trincante tiene que hacerlo así para que te pueda dar el cálculo o sea aún sabiendo que además corre contra mí como la cosa si lo asesora tú la confesión o qué es lo que tú te escriben los zapatos bueno yo siempre escribo con dios delante fe o si no si dios lo permite odio en mi pelas yo escribo yo tengo escrito 47 60 que recordó el mundo y se tu objetivo oye para ley de esto todo yo creo que tú no estás consciente de lo mucho que tú puedes influir en nuestro país y yo insisto y vuelvo lo digo ojalá más marcas digan y sepan el valor que pueden tener contigo para la sociedad dominicana para las escuelas para los muchachos que están en la escuela aquí cuela fuiste allá en el sábado cristobal albino está cerca de tu casa si estás un poquito cerca porque me iba a pie y tus hermanos también se iban a pie y hasta qué curso llegaste yo llegué hasta cuarto y todo lo hiciste completo y el carrero universitario en la uaz en la uaz que cómo te matriculaste bien yo estoy estudiando educación física actualmente la tengo parada porque presencial y no puedo estar fuera y que tiempo tú empezaste en algún momento sí claro y que tengo tres semestres y tienes en planes terminar claro pero quiero estudiar gestión deportiva gestión deportiva y aquí no la dan esa carrera ok internacional como maestría no como carrera normal con que de qué se trata la gestión deportiva es como la parte ya de por ejemplo es en ser presidente del comité olímpico del ministerio dios que sabe o sea ok pero aquí no aquí no los presidentes comité olímpico no estudian eso no ni lo estudian ni ceden como son presidentes y como aquí no estudian eso no pero ella habla de gestión deportiva también hay una parte de mercadeo asesoría de atletas agentes prepararte prepararse para la industria y por qué te llama la atención esa carrera porque creo que aquí hay que hacer un cambio claro un cambio honesto sí porque a mí se me ha acercado muchísimo atleta de diferentes deportes a decirme me siento mal no darme quejas sino a cómo ellos se sienten porque nos piensan ellos que no son justos en ese aspecto hay muchas cosas que cambiar nosotros porque este programa no se caracteriza por ese tipo de cosas en una camisa que no toque pero yo estoy contigo yo creo que toca cambiar en nuestro país y enfocarnos en los talentos como el tuyo para que nos den mejores resultados y si hay algo que hace sentir orgulloso a un pueblo es un atleta en el deporte eso unifica al país y además lo promueve atención turismo también cada vez que tú saca una bandera con estadio lleno en una liga de diamantes en un mundial es una promoción para el país que yo creo que tiene que venir de la mano con el apoyo del gobierno y de los empresarios privados y tienen criterios y antes de la jamá y que estados unidos ahora dicen espérate que dominicana está aquí está la campeona del mundo aquí porque no es poca cosa te ha llegado alguien luego de los logros a decirte mira yo estaba enferma y vi tu carrera y tú me sacaste una sonrisa o yo tengo un niño enfermo te ha llegado alguien con ese tipo de historias que pueden fibras me han escrito me han escrito y me han dicho guau la por ejemplo los post que yo hago siempre dicen la palabra que yo necesitaba maria lady te queremos a las gracias no quiero yo probar moro es por esto gracias a ti si es moro con con coco o moro de guandule con pescado claro claro pero eso tiene que ser cuando tú no te adieta si tenemos que comer con ella y las vacaciones las vacaciones no no yo no veo lo que veo de vino pero en vacaciones y casi lo estoy dejando también sí porque es que no porque no me da ganas de vomitar no te gusta ya exacto bueno sale barata maria y sí 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 sale sale de verdad por por tu historia por permitirnos esto y te deseamos toda la suerte los juegos panamericanos que ya sea en cuestión de días amén gracias gracias y no hay que al pueblo dominicano que siga apoyando a los demás deportistas que no sólo voy a ir yo porque dice maria y maria y hay más atletas así es claro gracias maria y siempre siempre una clase de humildad totalmente esto fue abriendo el juego hasta la próxima